Tenemos ahí una invitación de la Feria del Libro, porque se va a estar presentando un libro relacionado con la Catedral de Saltillo. Lo van a presentar en una de las aulas de esta Fiesta de las Letras y los escritores lo invitan. En la Catedral de Saltillo, un diálogo desde el análisis iconográfico y la cultura católica. Es un libro relacionado con la Catedral. Será el próximo jueves, justo también, 19 de septiembre, a las 4 de la tarde, en la Sala Manuel Acuña. Y está la invitación para que acudan en una de estas tantas presentaciones de libros que hay en la Feria. Pues son las 10 de la noche con 26 minutos, 20 grados. El Cius, pues Rosalio, ya es momento de despedir, ¿verdad? Ya nos vamos, porque aquí asustan. Dicen que ya después de las 10 y media asustan. Apagan las luces. Nos vemos el día de mañana.